¡Buenos días! Hoy estamos con Lucia Freitas, cocinera y propietaria del restaurante Atafona. Buenos días, Sofía. ¿A usted le apasiona la cocina? ¿Le gusta de ser pequeña? Sí, yo tengo un recuerdo de que cuando era más chiquitita, mi madre no cocinaba mucho, pero es mi padre. Cosas que hacía en su pueblo, a todos los pagos, en la caqueta... Y sí que un poco la inquietud de la cocina me vino a través de mi padre. ¿Quién influyó en esa afición y cómo lo hizo? Evidentemente de mi padre, porque era el que más contacto tenía en la cocina, en la huerta... ...el que me inculcó todos estos días. ¿Cómo aprendió a cocinar para estar a la altura de chefs profesionales y cómo recuerda su época de formación? Pues yo creo que la época de formación fue muy buena. Yo salí de casa con 19 años. No solo cuando estás en casa con los espalios, siempre estás más recogedita, más acomodada. Bueno, viajar con 19 años habilitado, pues me hizo un poco salir de casa. Tiempo de formación fue muy bien, pero todo fue muy bien. Yo me especialicé cocinar en Bilbao, yo me fui a estudiar a mi Rosalía. Y bien, nos resultó todo muy bien. Usted ha trabajado en el restaurante de los flotas. ¿Cómo están las excepciones de trabajar en una cocina de tres estrellas en Chile? Bueno, cuando yo estaba teníamos dos solos. Es que, por ejemplo, las excepciones, por una razón, el primer gastronómico, pero muy duro. Adaptarme a los horarios, al ritmo de trabajo, a las exigencias, al nivel de presión, fue muy duro. Pero reconozco que más como antes y después. Luego, el resto de los gastronómicos que vinieron después, también, fueron mucho más sencillos que otras. Entre otros compañeros, yo a lo mejor les tenía de hacer. Es propietaria de un restaurante de Centro de Compostera. Y no debe ser fácil. ¿Cómo fueron los inicios de Atafona? ¿Y cómo se ha afectado la crisis? Los inicios? Pues bueno, yo abrí, cuando abrí hace ya ocho años, abrí como un socio. Así, bueno, complicados, porque abríamos ya en un tiempo de crisis. Pero, como siempre te dije, pues cuando ya naces en ese entorno, nos debas acostumbrarlo a lo mejor de este terreno. Hubo tiempos difíciles y muy difíciles. Pero bueno, yo creo que a base de trabajo y mucho, mucho, mucho esfuerzo, poco a poco. Vamos saliendo a la crisis, cada vez se me conoce más a mí a mi restaurante. Y la gente viaja para venir a comer. Y la verdad es que el cambio ese es bueno y muy positivo. Ha sido duro, pero ha vencido a ver. El restaurante que lleva tiene su propio menú de gustación. ¿De dónde saca la inspiración para quedarnos? Pues como yo te digo, es un poco del día a día, de la vida, de ir al mercado, de estar en la lonja, de comer fuera, en la huerta, de cocinar. Yo creo que las grandes ideas vienen cocinando. Vienen... Muchas veces estás creando un plato y a veces haciendo otras cosas. Te das cuenta que la fusión de todo esto que estás haciendo es lo bueno. Sabes, es de dónde sacas un gran plato, pero las cosas no vienen por ti. Incluso, alguna vez tú ideas un plato para llegar al resultado del tiempo, es la vida. Es el día a día y es que vaya creciendo y evolucionando contigo y contigo. Sabemos que tienes la oportunidad de llevar la cocina gallega a una maravillosa ciudad como Nueva York. ¿Qué platos te gustaría llevar a América y por qué? Bueno, pues yo siempre he dicho que me encantaría llevarlo con los calles. Un buen caldo, una buena empanada... Y todo eso es parte de la cocina que me voy a llevar, ¿sabes? La cocina tradicional de Nueva York. Irá de la mano de lo que es mi cocina, más personal. De producto, de temporada, de estación. Tendré un poco las dos cosas. ¿Es considerada la presión autónoma para cocinaria de España? ¿Cómo que influye a la hora de elaborar sus platos? Bueno, pues para mí no me influye de ninguna manera. Yo creo que es un premio. Evidentemente, todos esos premios son buenos. Primero, porque valora mi esfuerzo y la dedicación. Y segundo, porque te dan mis habilidades. Y a día de hoy con la crisis que hay es muy bueno estar en llegar a todas las casas y llegar con esa carta de presentación. Entonces, a mí, a modo de presión, no me influye absolutamente nada. Me influye para ser más positiva y valorar más mi cocina y seguir mucho. ¿Cuáles son sus elementos favoritos a la hora de cocinar y cocinar? Huerta y mar. ¿Por qué? Porque yo creo que es la base, la red de todo gallego. Estoy muy vinculada a la huerta de mi padre, porque siempre he tenido huerta en casa. Y tengo la suerte de poder levantarme cada día, coger mis presentales y traerlos a mi restaurante. Y por otro lado, el mar. Porque creo que evidentemente, como gallegos, toda nuestra vida se influencia por el mar. Creo que el momento del día barrio es cuando llega el pedido de la pescadería y tengo cuatro o cinco tipos de pescado en barrio. Entonces, es como, no hay nada más bonito. ¿Cómo se describiría a sí misma en tu cocinera? Pues, por ser una cocinera libre, completamente. Con ataduras, la cocinera que crea con el día a día, con el estado de ánimo, con las temporadas, con lo que ve. Porque no por ser que tengo ninguna atadura. Entonces, esa libertad me permite crear lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Entonces, para mí es el sueño de todo cocinero. Últimamente se han puesto de moda los concursos de cocina. ¿Cómo cree que estos concursos llegan a influir a la cocina? ¿De la percepción que la gente tiene de ella y a las educaciones pueda dedicarse a estas profesiones? Yo creo que tiene su lado positivo en toda la vida. Por un lado, nos ayuda a que la gente sepa la crudeza, la dureza, de la cocina, que en cierta medida está velada. Porque, vale, sabes que hay tensión, sabes que es muy importante el rigor. Entonces, no se saben luego las horas que no están detrás. Quizás, en la zona de otro estilo, es esa. Que hay mucha gente joven que, igual que hace años, que no creen que quería ser. Y era primera profesora que era futbolista o piloto. A día de hoy, hay un concepto muy alto que quiere ser cocineros. Quizás, el trasfondo de la lucha de la cocina, de la vida que tienes, es un concepto de una cocina que va a ser de él. Luego, lo mismo, no todos podemos entrar en la división. Quizás hay gente que estudia cocina no por el hecho de que sea pasión de cocinar, sino porque tiene la visión de la cocina de la división, por cualquier de los futbolistas que pongan en primera división. Pero, por desgracia, no todo el mundo logra llegar a la división. Entonces, es como todos los suman a la división. Está bien porque culturiza, porque ayuda a que la GCE conozca una profesión desconocida hasta ahora, y que valoremos nuestro trabajo. Pero, da un poco una visión un poco cortada de lo que tenemos. ¿Qué le recomiendo a los jóvenes que están empezando a cocinar? ¿Y cómo ve el futuro de la profesión? El futuro de la profesión lo veo muy bien, porque creo que va a haber mucha continuidad, porque hay ahora una ola de gente joven que quiere cocinar. ¿Qué le diría? Porque digo a la gente joven que viene por aquí, que pasa por aquí, o que me para y quiere hablar conmigo. Viajar, comer, trabajar donde sea, las zonas que sea y donde sea para atender. Hay que llamar a las puertas para poder entrar en las mejores cocinas, y todo eso es el bagaje que te vas a llevar para tu futuro. Aprender tradicional, aprender vanguardia, aprender las bases muy firmadas. En la parte de la academia, la cocina básicamente es cocinar rico y disfrutar a la gente, y luego divertirla. Pero es muy importante la formación. No solo la escuela, la escuela es muy importante, sí, pero yo soy de las cosas que los cocineros se hacen más allá de la escuela. Puedes tener muy malas notas en tu escuela de cocina, puedes ser rebelde, puedes... De hecho yo, la gran mayoría de la gente que ha trabajado, un porcentaje muy alto, no han sido buenos estudiando, pero han sido grandes trabajadoras. Hay gente que no ha parado hasta conseguir el nuevo servicio. Muchas gracias. Esto era lo que me he pedido. Gracias. 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 Gracias.